Ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad, ya se había dicho y hasta faltó, he dicho más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿eh? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros hachaques y que ya estoy chocheando. Pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Y pueden sacar lo que quieran, que el cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde. Pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no, tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral. Y eso también para los jóvenes, para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política, actuar con rectitud, no ocultar nada para que de esa forma se tenga protección. Y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida.